Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy con Hawkeye, la primera temporada del capítulo 5 que se llama Running. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, empieza con un preview de lo que pasó con Yelena, la hermana de Natasha en el 2018. Se ve como está tratando de liberar a otra Black Widow de la ceguera que tenían ellas y entonces ella le dice que no, que ella no lo tiene, que ella sí sabe las cosas y no sé qué. Empiezan a hablar y no sé qué, ella va por el baño y desaparece y vuelve a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer todo cambió de color y no sé qué y es porque habían pasado los cinco años del blip y entonces ella ve que está ella con un esposo y una hija y no sé qué. No, sí, tranquila, tranquila, ya la adoptamos hace tres años y no sé qué. Pero qué, perdí cinco años de mi vida, no sé qué, tengo que ver a Natasha. Entonces Natasha la ve mal porque sabe que Natasha había muerto, ¿no? Entonces, después se ve que ella va a buscar a Kate Bishop en su casa y entonces le dice para que coman y ella dice que no, pero qué voy a comer contigo que me trataste de matar. No, yo no te traté de matar a ti, al contrario, te ayudé y no sé qué y tal. Entonces le dice, ¿por qué estás ayudando a Clint Barton? Le dice, bueno, porque él es una buena persona, es un Avenger y no sé qué. Y entonces le dice, no, no, pero él mató a mi hermana. Y no sé qué, no, eso es imposible que ella haya hecho eso. No, no, no sé qué y tal y tal y tal, yo tengo mi misión y tengo que hacerlo. ¿Qué? Alguien te contrató para hacerlo. Y entonces le dice, bueno, no te metas más en mi camino y se va. Después se ve a Clint que llama a la esposa, le dice que se tiene que quedar más tiempo y que tiene que hacer algo bien difícil. Ella le dice que confía en su carácter, en su criterio y él va donde está la placa donde dice donde se reunieron los Avengers la primera vez y le pide perdón a Natasha por lo que va a hacer y tal. Entonces le dice, le tira una flecha con un mensaje a los que trabajan para Maya y le dice que se reúna con él en el sitio donde conoció a Ronin. Entonces ahí ella está que parecía, y le dice sola, entonces ella está que parece que fuera, que estuviera sola, pero alrededor se están todos los demás. Y él los empieza a agarrar tipo película de miedo, guau, los va agarrando, los va noqueando a todos, buenísimo, pero el vestido como Ronin. Y entonces viene y empiezan a pelear horriblemente hasta que la tiene y le pone la espada en la cara y le se quita la máscara. Él dice, quería que vieras mi cara. Él dice, claro, para que supiera quién me mató. Él dice, no, porque quiero que sepas de que si te metes conmigo, con mi familia, eso va a ser lo último que vas a hacer. No sé qué, eso no lo debes hacer, no sé qué. Bueno, cuando habló con la esposa, le dijo de que el big guy, el grandote, puede ser que se meta. Él dice, no puede ser, en eso está metido, no puede ser. Él dice, bueno, no lo sé, pero eso es lo que presiento y tal. Después también se ve que Kate le pide a la mamá que revise a Jack porque ellos investigaron y le salió que él tiene unas cosas muy raras con una empresa que se llama Sloan y tal. Y después se ve como se lo están llevando preso y dice que no, que él, que no, que es mentira, que él va a limpiar su nombre y tal y qué sé yo. Bueno, el caso es que después se ve a esta, esta Kate le dice a Clint lo de Yelena y después se ve a Yelena siguiendo a la mamá de Clint. Y entonces, a la mamá de Clint, a la mamá de Kate. Y entonces le mando una foto a Kate y dice, yo creo que debías de saber esto, quién es el que me contrató. Y entonces dice, quién es este que está con mi mamá. Dice, es el que yo he tenido miedo todo este tiempo, dice Clint. Y cuando se ve, es Kingpin. Qué tal, y parece ser el mismo Kingpin de la serie de Daredevil, así que vamos a ver, se ve bien bueno esto. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.